Seguí en el primer juego de la noche, Camila Gallega, ¿estás preparada? ¿Estás lista? Creo que sí, creo. Este juego consiste en responder 10 preguntas muy fáciles lo más rápido que se pueda, ¿sí? Acá creo que la dificultad no está en las respuestas, sino que está en ver qué tan rápido lo podés hacer. Así que esperemos que estés preparada. Bueno, a ver. Y te tengo que aclarar algo. Por cada pregunta que no sabés, al tiempo le tengo que sumar 10 segundos. Si erras una, son 10 segundos más. Si erras dos, ya son 20 segundos más. Es como que hay un castigo duro para el que no sabe la respuesta de la pregunta. Bueno. Pero espero que estés preparada para responder estas 10 preguntas fáciles comenzando. Corta la luz. Y lo hice. Ah. En 3, 2 y 1 arrancan las preguntas fáciles para Camila Gallega. La ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe. De ahí son Central y New West. Para Fito Páez siempre estuvo cerca. ¡Ay! No. La ciudad más poblada. Pero de ahí son Central y New West. Para Fito Páez siempre estuvo cerca. Rosario. Deporte en el que se destacaron David Alondián, Gastón Gaudio, Juan Martín del Potro y Gisela Dulce. Tenis. Bien. Instrumento redondo con el que se juega una gran cantidad de deportes. El fútbol, el handball, el vole, el básquet. Pelota. Bien. Bebida caliente o fría, resultante de la mezcla de leche con polvo de cacao. La favorita en nuestra niñez. Leche chocolatada. O puede entender hasta la edad que quieras. Chocolatada. Muy bien. Puede ser el maldito COVID-19, una banda de rock pop de los 80 y a veces la computadora se te puede llenar de estos. Virus. Bien. Cubierto, que es la pareja ideal del cuchillo, sirve para pinchar cualquier tipo de cubierto. Solo tener cuatro puntas. Bien. El azúcar, la sal, las harinas y la camiseta suplentes, ¿alones o son de color? Blanca. Bien. Materia didáctica que enseña a multiplicar, dividir, sumar y restar, entre otras cosas. Matemática. Si en los colegios muy pocos eran buenos, ¿eh? Bien. Ex actriz y conductora argentina que supo llenar de estrella azulín. Figura de Telefe desde hace ya varios años. La de los dinosaurios vivos. Paso. Oh, no. No te puedo creer. Raza de los 101 perros de color blanco. Ay, se me tildó. Por la famosa película. Hola, 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 hola. Dalmata. Bien, perfecto. Sí, se me tildó la otra. Por eso dije paso. Sí. Figura de Telefe desde hace varios años. La de los dinosaurios vivos, vivos. Conductora argentina, rubia. La más conocida. No, no sé. No sé. Susana. Susana Jiménez. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Mala mía, mala mía. Ahí te chiflaron, mirá. Gerberla te dice Susana. Mirá, Susana. Me mezclaste todo. Y bueno, había que estar preparada. Bueno, sumaste un minuto cincuenta y ocho segundos. Un tiempo medio malo. Pero bueno, después veremos al final del mes en qué puesto terminaste. Es que yo te la respondía antes, alguna yo te la respondía antes y vos tardabas en, vos tenías que pasar automáticamente la otra pregunta. Vos la terminabas de decir cuando yo ya la sabía. Perdón. Bueno, quedó un minuto cincuenta y ocho segundos. Veamos si hay alguna rebaja en la segunda. Después lo vamos a revisar. ¡Gracias!